Me llamo Natalia Dimas Parra, yo me llamo Dayana, pues que yo vengo al CASAL a hacer deberes, hacer cosas que no puedo hacer en casa porque no tengo internet. Yo vengo al CASAL porque para pasar un poco el tiempo, ya que en casa no hay nadie, vengo a que me ayuden a hacer los deberes, hacer las actividades. El dibujo que hice, lo hice en representación de la contaminación ambiental. En mi dibujo hice un tipo de radio. Me gustaría mejorar que en muchas músicas salen cosas malas.